Hemos recibido la convocatoria por parte del gobierno para que mañana 11 a las 16.30 horas se nos cita a comenzar la discusión paritaria. Así que bueno, estamos esperanzados y preocupados a la vez porque no sabemos cuál va a ser la propuesta que se nos va a hacer. Lamentablemente venimos de una serie de propuestas de los otros gremios que son bastante inferiores a las que estamos trabajando. ¿En sentido se presume compleja la negociación? Me parece que sí, me parece que sí. Nosotros te comento, simplemente a nivel local sabemos llevar un registro de la inflación que está sucediendo y estamos 25 puntos aproximadamente por debajo de, o sea, fue la depreciación que tuvo nuestro salario. Faltaría todavía este mes porque el paritario nuestro comenzó a partir del 1 de junio, o sea que estimamos que nuestro salario perdió alrededor de un 28%. ¿Y formalmente hubo reuniones previas o no aún? No, no, por estos casos no, 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 en el tema paritario no. Hubo otros reuniones pero no por el tema salarial. Lo cierto es que el estamento no docente es parte de la comunidad universitaria y también de una preocupación que existe en torno a la educación pública, a distintos lineamientos que se imparten desde el gobierno. ¿Cómo están avizorando esta cuestión? Sí, seguramente, o sea, nuestro empleador, más allá de que seamos parte de la conducción, es la universidad, es una universidad pública. Y nosotros vamos a tener que defender totalmente y asignadamente la universidad, que son los que nos generen nuestro puesto de trabajo. Así que estamos muy preocupados. Bueno, el secretario económico ha sido muy concreto con los datos que ha presentado recién en el consejo y es preocupante. Yo creo que no es para decir que esto es arreglar la universidad y estamos en una crisis total, pero es preocupante y, como dije el otro día, también en otro reportaje, que creo que es momento de usar el ingenio por parte del Consejo Superior y ver cómo poder salir adelante todo esto.